¿Qué tal amigos? Soy Diego Proxy Vamos a ver unos momentos épicos La nueva sección que yo le llamo El momento de la cagada Y jugando escondidillas en cuarteles Miren el desmadre Mira, mira, vean, vean Lo vio, no se convenció y ya después lo mató ¿Qué pedo ese güey? Nos troleo varias veces aquí güey Ay puto No tuve infancia de niño güey Sí, como que el vato se queda ahí No, miren, yo pienso como que lo regañaron Pero bueno, esa fue una Yo la verdad no me había percatado De ese desmadre, vamos a ver la que sigue Y este va a ser uno de los videos Primeros videos editados que vamos a subir al canal Nos vemos en la próxima A ver ¿Qué tal amigos? Soy Diego Proxy Vamos a ver otro momento Esto pasa de cuando no tienes una infancia normal Y eres Legna y Rush Cuando se juntan Ven esa mamada Eso era el En el video Amigos de Rush, Jonah Y el amor por su C4 Es lo que pasa Entrega a domicilio de C4 ¿Qué pedo con eso? No sé ustedes pero está bien cagado Y al resto van a ver más Vamos a editar este video Que está quedando bien chimbón Vean esa mamada Entrega a domicilio de C4 Aquí se le ocurrió Yona No mano No mano No mano Esa es la mamada De hecho eso pasó En Modern Warfare 3 ¿No? Ah si No me acuerdo Yo nunca lo vi Es la primera vez que lo veo Pero bueno amigos Esperen más Vamos a ver Vamos a seguir buscando momentos épicos En esta partida Ok ok amigos Estamos en otro momento épico Bueno no si sea momento épico Pero este va a ser del nuevo segmento El momento de la cagada A ver dile a tu Jonah Con voz de guarnientosa Si con voz de guarnientosa Para que calen más El momento de la cagada Ahí está A ver por qué Vamos a ver por qué Capturaron a la pinche cuartel No me hubieran dado cuenta Que ese era el que volaba con el C4 Pero bueno Vean vean Ah me putearon Entonces ¿En qué momento fue? Era más para adelante Era más para adelante Vamos a adelantarlo Ok Estamos regresando otra vez al cuartel Vean el minimapa Con el pinche orbital Ni un pendejo lo vio Nadie vio ni más Que pedo Que pedo Ahí está No mames Es el momento No lo tomo Sonó clarón Se esconden bien Si no mames Esto fue Escondidillas en cuartel No mames Mira Ahí lo pasó una vez Ahí lo pasó otra vez Si güey No mames Dos veces Tres veces Cuatro ¿A qué pedo? Ahí está No manches Cómo mierda Nos hizo eso Increíble Nos troleó Nos troleó Bien gachos Pero bueno Ahí está Cuántas Jugadas épicas No hay En una partida Chequen sus videos Pero bueno Vamos a seguir buscando Y nos vemos en el segmento Que sigue ¿Qué tal amigos? Estamos aquí En el Bueno Lo que parece Es el último Segmento De este Los momentos épicos De los games De que no nos damos cuenta Vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Por qué? Miren Aquí hay otra entrega A domicilio Pero como que el carrito No era lo suficientemente rápido No Entonces Uyena dijo No pues en Dragonfire No No hay pedo Miren Hay que pinche Dragonfire Con el C4 Pegado en la cara No manches Toma 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 Se murió Ok Ahora Ahora Vamos a ver La La perspectiva Del güey Este Que se murió ¿Verdad? No 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 El vato Se paniqueó Bien culero Vamos a adelantar Vamos a adelantar Ahí viene Ok Este es el vato Que traía Que se murió Con el C4 Vamos a ver En cámara No Más lento Más lento Todavía soy malo En esto Hoy voy a ganar En cuarteles Dice Jonah No Ni madre Un trago Un paye ¿Qué es eso que le juegan? 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 Ok No sé ustedes Pero estoy seguro Que Luis se cagó del susto Y después del coraje Cuando se vio cuenta Que fue C4 De la risa Bueno Me cae Si voy a decir Un pinche C4 En Kill Cam Te cagas Sí Hay que ver eso Hay que buscar eso Eso estaría chingón En una Final Kill Cam No Más Estaría Más chingón A ver si podemos Hacer eso después Estaría Súper chido No Pero bueno Ahí está Entrega Domicilio Con carrito Con Dragonfire El niño Que jugaba Escondidilla No sé si le daba miedo O de plano Estaba súper paniqueado Ah bueno Taca Dinos tú Oye El Ignacy Se durmió ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Ya se desconectó Pinche Ahí están Ustedes son testigos Lo estamos aquí Comentando En el gameplay Y el güey Ya se fue a jetear No Pues el puto Ya estaba dormido Desde hace rato No mames Ay qué pedo con eso Ah pero bueno amigos Esto es lo que pasa De cuando se junta Legna Yona Y Rush Así haciendo sus ideas Medio raras Ahí están Entrega el domicilio De C4 Vean el otro gameplay Para que vean Todas las mamás Que dicen Ahí está El gameplay De paparazzi Despídete Yona Porque ya nos vamos Te adoramos Raza ¿Like favoritos? Sí amigos Gracias Gracias Like Favoritos Comenten Ya saben Que aquí No nos obligamos A nada Yo soy Elgo Proxy Y me vengaré Por ti Yo soy Elgo Proxy Y me vengaré Y me vengaré Y me vengaré Y me vengaré Y me vengaré